¿Qué pasa con las políticas de la economía? Y hablan de la existencia de un modelo que creo que no es tal, en definitiva la performance argentina no es tan distinta al resto de las performance de los países de América Latina, que es donde uno se da cuenta si está yendo bien o está mal, y la gran distinción nuestra con respecto al reto de América Latina es la tasa de crecimiento de la inflación. Pero repito, creo que la gran diferencia, o la diferencia principal está que gente como yo, mi partido, los partidos de la oposición, el radicalismo fundamentalmente está dispuesto a acompañar. Si hay una estrategia para que nos vaya bien a todos, y en esa época la cuestión era distinta, era cómo, junto con los sectores monopólicos, que eran los más perjudicados y eran los que lo apuntábamos, por eso nosotros trabajamos bastante en la cadena de valor, trabajaban para que los medios, los mismos medios a los que ellos critican, bueno, usted lo recordará, contra nosotros también eran totalmente adversos, yo era como un personaje impopular. Pero repito, eran situaciones completamente distintas, son incomparables, me siento como que nosotros cumplimos con los objetivos que nos habíamos planteado.